hola que hay como estáis espero que muy bien hoy es el día del chiste malo del cascarrillo fácil y poco resultó pero a partir de hoy podéis decir que tu dado me suena gracias a este mini altavoz es un empiece muy malo los jefes que no se me ocurrió de la cosa es un pequeño mini altavoz como veis de pequeño lo tiene todo porque es muy minúsculo y bueno vamos a sacar todo lo que tiene la caja como veis trae su propia su propia bolsa de rejilla para guardarlo y por aquí se encuentra el cable para poder cargarlo bien decir que la carga bueno en dos horas o así lo tenemos completamente cargado y tiene una autonomía según la utilización que está según el volumen que le pongamos pues de unos unas 10 horas o así pero vamos con 8 yo creo que vamos muy bien sobrados y tendremos para un par de días y no le damos mucha caña bueno las medidas pues no lo voy a decir ahora mismo aunque vienen en las especificaciones como veis cuatro y medio por cuatro y medio es totalmente cuadrado es metálico por la parte de todo lo que es el contorno luego la parte superior es plástico y aquí pues tiene una superficie de goma para que no resbale la quita por aquí como veis me ha dejado esto la bolsa de pelusas bueno las especificaciones aquí las veis y bueno para emparejarlo con nuestro con nuestro dispositivo pues o bien por bluetooth o nfc pues poniéndolo aquí encima pero claro nuestro dispositivo tiene que contar con esa tecnología bien por aquí tenemos el botón para ponerlo en marcha y para para cargarlo el peso también lo voy a decir y así rellenamos vídeo vamos a ponerlo 0 y ahí está pesa 105 gramos con 7 no llega a 106 y bueno decir que la potencia es asombrosa para los 5 vatios que es tan solo tiene ahora lo vamos a observar vamos a emparejarlo con un móvil y veréis que suena extremadamente fuerte y bien lo vamos a hacer ya mismo vamos a ponerlo vamos a ponerlo en ruptura mantenemos pulsado como veis ya inmediatamente nos ha aparecido el x ahora se están están conociendo el teléfono y el altavoz y ahora ya pues aparece como conectado ahora vamos a poner música y veréis la potencia potencia de fuego que tiene este pequeño altavoz ur este mismo lo House y sí y así y voy a bajarlo porque los vecinos van a porrear la puerta pero ya mismo como habéis visto es asombroso lo fuerte que suena en tan poco espacio además tenemos un sonido casi en 360 grados perdón menos por aquí por aquí el sonido no sale por todos lados o sea es asombroso la verdad a mí me ha sorprendido y además lo tenemos en color negro y plateado yo me equivocado tener comprado plateado porque tengo otro más grande parecido y hubiera quedado estupendo a su lado pero bueno da igual lo que importa es el sonido y el sonido es asombroso como ya digo compra recomendada sin duda si quieres llevar música en poco espacio este es tu dispositivo